Hola chicos, ¿cómo están ellos? Yo vengo trayendo ese Minecraft Key 0.11.0 AIFAWIT11. Acaba de salir hoy, hace 18 minutos o 20, pero no sé qué cosas nuevas hayan agregado. Hay cosas nuevas hayan agregado pero está muy bien lo que hayan agregado esta nueva AIFA. No he visto nada, pero WTF. Bueno, es lo que venía siendo la nueva actualización de los servidores, de cómo estén usándolos. El botón verde significa que sí sirven, que sí están activos. Bueno pues, no ha cambiado de gran cosa. Bueno, ahora nos vamos a los mundos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya podemos ver, casi no hay nada de nuevo. Veamos aquí en semillas. Ahora sí. Ahora sí, como estén viendo, ya agregaron ya las cosas de creativo. Ya están poniendo más cosas y allá. Más cosas. Espadas de diamante, etcétera. Y vamos a ver qué agregaron más aquí. Pues no ha que agregaron muchas cosas que digamos. Es que aún no sé que hayan agregado esta cosa. No sé qué nuevas cosas hayan agregado en este nuevo Minecraft. Bueno, es una ventana tener ya la espada de diamante creativo ya. Era hora que me agregaron algo. Bueno pues. No sé qué cosas más hayan agregado en Minecraft. Y pues no sé, pues no les puedo decir. Porque obviamente no he visto toda la información, digamos. No he visto toda la maldita información desde que seguí ahí maldito un juego. Pero ustedes se van enterando. Bueno. Ok. Si te gustó el video, dame un like si te gustó. Lleguemos a los doce mil y likes. No me enteré, es una mamá. No puedo negar esa cantidad. Lleguemos a los cincuenta likes. Y diecisiete likes. Porque sé que es una mierda. Y si les gustó el video, por mi información, suscríbanse al canal. Y os dejaré los links de descarga en la descripción del video. Y nos vemos para otro video. Adiós.